¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, parceros? Espero que todos se encuentren bien, señores. Bueno, hoy vamos a traer otra reacción, otro videíto interesante. Hoy vamos a reaccionar a los cazadores de montaña español. Una unidad muy parecida, muy similar a los de Chile, ¿no? En Chile hay una unidad militar también de montaña, expertos en los Andes, porque básicamente ellos están cubiertos por los Andes. Mi respeto es para toda esta gente que trabaja en montaña, muchachos, es porque ahí hay tiemple, hay fuerza, hay perraquera, como se llama en Colombia. Así que arranquemos de una vez. Bueno, señores, iniciamos esta reacción. Espero les guste, ¿no? Es un videíto del 2016, pero creo que no ha cambiado mucho este tipo de unidades, ¿no? Una sábado de montaña. Miren eso, miren eso. Es que, uy, parece la nieve, la nieve es... Yo le tengo respeto al frío, yo crecí en clima caliente, pero yo le tengo mucho respeto al frío. Tiene que tener un estado físico brutal para ese parque. El Batallón de Cazadores de Montaña Barcelona 462 es la unidad de la fuerza que está ubicada en la ciudad de Barcelona. Este batallón, integrado en el Regimiento de Cazadores de Montaña, Arapil de 62, y perteneciente a la fuerza terrestre del ejército de tierra, es una unidad ligera, con espíritu montañero, que ha exigido siempre de sus miembros gran capacidad de sacrificio y elevada preparación. La montaña, muchachos, la montaña es muy fuerte. La montaña... Hay que tener muy buenas piernas. Nosotros aquí en Colombia estamos acostumbrados realmente a la montaña porque queremos tres cordilleras y básicamente pues nuestro enemigo está en la montaña, ¿no? La guerrilla, los paramilitares y narcos, la mayoría. Entonces, yo por decirlo, en mis 10 años que duré mi vida militar, hermano, caminé muchas montañas, demasiadas, para serles sinceros. Y, uff, por eso les digo que mi respeto es fuerte, ¿me entienden? Es muy fuerte. Hay que tener mucha capacidad física, ¿no? No hay que ser el grandote cuerpado, no, no. No estoy diciendo esa capacidad física. Lo que estoy diciendo es la capacidad de soportar peso, de caminar largas horas. Un buen estado anaeróbico eso. Física como moral. Las actividades que realiza el Batallón Barcelona, ubicado en el Grup, son actividades de instrucción y adiestramiento, principalmente en el área de educación física y también marchas a pie que se realizan en el Parque de Coixerola y que en ningún caso generan ningún tipo de impacto medioambiental o molestias a la población civil. Todas las mañanas solemos realizar la sesión de educación física en las inmediaciones del cuartel, aprovechando las instalaciones que nos ofrece la ciudad de Barcelona, como son el Parque Cervantes, Parque de la Goroneta o el parque más importante, el de Coixerola, el cual nos permite realizar sesiones largas de entrenamiento. Todos los días, haga lluvia, nieve o frío, realizamos ejercicios de educación física, porque después en la montaña tenemos que ser capaces de soportar situaciones climatológicas adversas. La educación física es una parte fundamental de nuestra instrucción. Tenemos que mantenernos fuertes y sanos para hacer frente a las dificultades que nos afronta la montaña. Este tipo de entrenamiento es fuerte, ¿no? No es simplemente un trote, ¿no? Hay que tener muy bien preparado el organismo. Bacano, bacano ese tipo de... Eso aquí en Colombia no se ve, le soy sincero. Este tipo de entrenamiento militar en el tema deportivo no se ve aquí... De pronto, o sea, no es porque no se puede hacer, sino porque pues lógicamente nuestro conflicto de cierta manera no nos lo permite, ¿no? Bueno, no es que no nos lo permita, sino que realmente como que no está muy estipulado este tipo de entrenamiento. Nosotros hacemos un trote y a veces es los que quieran, inclusive. No es obligado. ¿Debería ser? Yo creería que sí, ¿no? Porque pues lógicamente la condición física hace parte del ser militar, ¿no? Pero aquí en Colombia no es obligatorio. No sé si habrá cambiado eso, pero yo cuando estuve activo no era obligatorio, era porque usted quería. En las fuerzas especiales sí es diferente. Ya el tema sí es obligatorio, ¿no? Como es una unidad de la fuerza, sus actividades diarias están enfocadas a alcanzar el más alto grado de operatividad a través de las actividades de instrucción y adiestramiento. Mujeres también. Hay mujeres también en ese equipo, muchachos. Bueno, ahí vi una niña. La vuelvo y repito, o sea, este tipo de unidades son pesadas, ¿no? Lo importante es la instrucción hoy en día porque combatimos en una guerra asimétrica y entonces la lucha se ha llevado a las viviendas y dentro de la población, por lo que la instrucción en este aspecto es fundamental. Esa es una niña, ¿no? Ahí va, ahí va adelante. Ahí va adelante, ¿no? Pero ahí lo echamos para atrás. Y entonces la lucha se ha llevado a las viviendas y dentro de la población. Pero una mujer, ¿no? Para que me entiendas. No estoy diciendo que sea una niña, no una mujer. Creo que uno tiene la costumbre aquí a las mujeres llamarla de forma cariñosa, ¿no? Es fundamental. Debido a su elevada disponibilidad, se encuentra dotada de una gran capacidad de proyección para actuar en escenarios internacionales y en todas aquellas operaciones en las que sea requerida. Su organización y preparación, además de contar con un material específico, proporciona a estas unidades la capacidad para vivir, moverse y combatir en terreno montañoso y climas extremos, lo que exige de nuestros soldados fortaleza, sacrificio, austeridad y espíritu de equipo. El regimiento mira hacia el futuro y se prepara para las misiones que le sean asignadas, con el convencimiento de que la clave del éxito radica en la adecuada preparación de los hombres y mujeres que forman sus filas. Oiga, pero, 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 yo, yo, esto es un, yo, ¿cómo que algo pasó acá? Algo pasó acá. Espera, verá. El regimiento radica en la adecuada preparación de los hombres y mujeres que forman sus filas. No, 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 si estoy bien, estoy bien, porque yo, no, no, yo dije, pero con más cine, porque era tan ciego. ...es que forman sus filas, sobre la base del espíritu de las tropas de montaña, haciendo que estas unidades sean especialmente valiosas para el conjunto de las Fuerzas Armadas y de España. Bueno, señores, gracias por la recomendación interesante esta unidad, va conociendo uno poco a poco unidades especiales en el ejército español conocemos a la legión, conocemos a los regulares, conocemos la BRILAC, la BRIPAC ahora conocemos los de montaña interesante este tipo de unidades muchachos vuelvo y repito, un ejército muy organizado ejército que tiene unidades que hacen misiones muy específicas dentro de su territorio aquí por nuestro conflicto todo mundo hacemos lo mismo, entonces pero es por nuestro conflicto básicamente muchachos, por nuestra guerra, pero eso no quiere decir que seamos un ejército desorganizado, no señores, o muy organizados en el tema de combate, parceros espero les haya gustado el videito, ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse, compartan el video, dejen el like, nos estamos viendo yendo en los próximos video comandos, chao